Sí, siempre pasa mucho hacia el oeste, pero bueno, hoy estamos disfrutando, al menos aquí sobre la 2100 de Coral Way, de un día muy lindo, buen clima, y no sé cómo estará el clima en Nevada, pero los candidatos demócratas van a estar bajo mucho calor esta noche, en el primer debate en el que va a participar el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que en una encuesta a nivel nacional se ha puesto de segundo, así que me imagino que él va a recibir bastantes ataques esta noche. Y si a usted, amigo oyente, pues le interesa como a la mayoría, diríamos, la política nacional, sobre todo porque tiene la posibilidad de votar, es importante que vea el debate el día de hoy, sobre todo porque, bueno, lo de Michael Bloomberg, que se suma a los precandidatos demócratas, pero ya en un debate, y usted entonces allí va a decidir, bueno, si le conviene, si no le conviene, cuál es su favorito, y eso es democracia. ¿Sabes que se acerca la fecha límite para entregar los impuestos? Obviamente todavía no se asusten, esto será en, bueno, menos de dos meses ya, pero ya casi, y si usted aún no ha preparado los impuestos, podría beneficiarse de un programa sin costo alguno para hacerlo, siempre y cuando que tenga cierto ingreso, que más adelante les vamos a explicar cuál es, hoy vamos a tener un invitado para que usted pueda ayudarse en esta época tan turbia, turbulenta, cuando hablamos de impuestos. Así es, Sabina, y en otras informaciones, en las últimas horas hay movimiento en la Organización de Estados Americanos, el propio Luis Almagro, secretario general de esa organización, está pidiendo ayuda humanitaria para siete millones de personas en riesgo de hambre en Venezuela, el Luis Almagro, en todo caso, manifestó preocupación, como siempre, preocupación por la situación que se vive en Venezuela, y esto lo realizó durante una conferencia de democracia, sobre democracia en Panamá. El debate presidencial de los demócratas, de los precandidatos demócratas, se podrá ver esta noche, a partir de las nueve de la noche, en la NBC o en MSNBC y también en las páginas web, que también lo van a estar pasando. Ya tenemos en línea a Hernán Molina, él es analista, vamos a estar hablando, Luis Alfonso, un poco de lo que podemos esperar esta noche y también lo que podemos esperar en las próximas primarias. Hernán, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, estamos, y estábamos hablando antes de entrar con usted, obviamente al aire, acerca de la participación de Michael Bloomberg esta noche en el debate, ¿cómo lo está analizando? Bueno, yo creo que obviamente la posibilidad de Bloomberg de gastar el dinero que se le antoja, por tener una oportunidad personal de 61 mil millones de dólares, lo pone en una posición bastante única, creo que Tom Steyer se le acerca bastante, porque también está financiando su campaña en forma propia, y la diferencia con Steyer es que obviamente Michael Bloomberg ha sido alcalde nada más y nada menos que en Nueva York, ha tenido una vida bastante activa después de haber estado en la alcaldía, y eso realmente está causando en el partido demócrata, en las primarias demócratas, está cambiando la dinámica, y ahora vemos una pelea en el ala progresista del partido contra Bloomberg, porque obviamente el mensaje de Bernie Sanders, que es para la gente y contra los billonarios y los millonarios, contra el 1% y a favor del 99%, obviamente es un mensaje dirigido a Michael Bloomberg, que también obviamente comparte la senadora Elizabeth Warren, así que yo creo que esta noche es importante para Michael Bloomberg, porque obviamente es el primer debate, la gente lo va a escuchar, más allá de lo que escucha en la televisión, en las radios, y bueno, es un momento muy definitivo para él, a pesar de que no está participando en los caucuses de Nevada. Por cierto Hernán, hablando de Joe Biden, ¿tú crees que se va a recuperar en algún momento? Porque lo hemos visto, diríamos de capas caídas, ¿tú crees que esta es la oportunidad también de oro para Joe Biden de recuperarse y mostrar realmente lo que, bueno, lo que quiere mostrar y poder estar entre los favoritos? Obviamente Joe Biden tiene que tener una muy buena performance, no se espera que tenga una buena performance en el caucuses, las encuestas nos muestran relegados, es una campaña que parece que se le ha ponchado la goma, el neumático, y están confiados, yo creo, en que en Carolina del Sur, donde tiene una gran cantidad de votantes afroamericanos que lo han apoyado en una forma bastante amplia, que va a ser un poco la pared de contención de esta caída casi precipitosa, yo decía en las encuestas, ahora estaba mirando unas encuestas con perspectiva hacia el pasado, y veo cómo la línea va hacia abajo y no hacia arriba, que es lo que un candidato querría, que vaya hacia arriba en vez de abajo, que es lo que le está pasando a Bloomberg. Y coincidentemente Bloomberg está captando parte de esos votos que estaban alineados, el voto afroamericano estaba alineado con Biden, él está capturando esos votos y mucha gente se está pasando. Yo creo que lo que le pasa a Biden es que nadie quiere votar a un perdedor, y sobre todo cuando la premisa de todos los votantes, o al menos de la mayoría de los votantes demócratas, es no importa las propuestas tanto, no importa quién es el candidato, lo que más importa es si el candidato le puede ganar a Trump, porque ese es realmente el objetivo de la mayoría de los votantes. Y si Bloomberg es esa persona, y Bloomberg está subiendo las encuestas, por ende creo que la gente está asumiendo que es posible que le gane a Trump en la elección. Y en varias de las encuestas muestran que Mike Bloomberg le puede ganar tanto como le puede ganar Joe Biden a Trump. Así que creo que eso es una situación bastante fluida y tenemos que seguirla día a día, y bueno, vamos a tener un montón de trabajo en los próximos meses, ¿no? Los votantes menores de 45 años, según la última encuesta de Quinnipiac, están con Bernie Sanders. ¿Crees tú que Bernie Sanders pudiese ser un candidato que le gane a Donald Trump? Yo creo que sí, tiene desafíos, Sanders, sí, sin duda. Yo creo que es lo opuesto a Trump en un sentido que habla más desde la izquierda y no sobre el populismo de la derecha como ha captado Trump, ¿no? Como representa a Trump hoy. Pero hay gente que no está muy interesada en escuchar la palabra socialismo en América. Entonces yo creo que para él es un problema porque los republicanos se lo van a recordar, si termina siendo candidato del Partido Demócrata, se lo van a recordar a los votantes, sobre todo a los votantes moderados de centro que escuchan la palabra. Aquí en esto se lleva una palabra socialista, está muy mal connotada, está negativamente connotada. Entonces yo creo que las personas que por ahí votaron a Trump y no están tan contentas por ahí dicen mejor mal oponido que bueno por conocer. Hay también la creencia dentro del Partido Demócrata que los candidatos más moderados pueden estar dándole más momentum a Bernie Sanders porque está muy dividido el voto. Yo pensaría que a medida que vayan ya saliendo, porque vamos a ver que próximamente se va a retirar alguien más de la contienda, esto pudiese unificarse. ¿Qué piensas tú? Sí, sí, obviamente hay un proceso de decantación, también un proceso de desgaste que conlleva este estigamiento de las primarias. Yo no estaría sorprendido si vamos a una convención demócrata sin un candidato que tenga todos los votos y que en la misma convención tenga que haber un arreglo para que los delegados nominen a un candidato y a un vicepresidente. Yo creo que el tema de tener tantos candidatos y la indefinición de los votantes o al menos de los que están participando en las primarias por uno u otro y que el voto está tan disperso que hace difícil de predecir y hace que las primarias se prolonguen, la definición de las primarias se prolonguen en el tiempo. Yo creo que el martes 3, donde está el supermártel, donde hay 15 estados que van a definir, sobre todo California que tiene tantos delegados, yo creo que ahí vamos a ver una definición parcial. Pero no nos olvidemos de una cosa, Bloomberg está jugando muy fuerte en nuestros estados y puede llegar a ser el signo negro que cambie la dinámica de esta primaria. Así es. Hernán Molina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Un saludo.